Mi pececito rojo, mi glú, glú, glú del alma, cómo estás tú mi amor, te amo, te quiero, te adoro, uy, me encantas, cómo estás, cómo te va, espero y espero que te esté yendo súper bien, mira, Pisis, vamos a hacer primero una pequeña canalización a través de un mensaje canalizado que viene para ti, especialmente para ti, escogido por nuestros guías y luego una canalización también con las cartas del tarot. Entonces, oye bien lo que te quieren decir, por favor, pon atención, deja su orgullo y regresa, no sabe cómo olvidarte, quiso olvidar y no pudo, estamos de acuerdo, una persona que se fue con orgullo, una persona que no quería buscarte, una persona que de verdad no quería saber más nada, no quería dar su brazo a torcer, no quería tirar la primera piedra, no quería dar el primer paso, el orgullo muy berraco, el ego muy abombado, como un pavo real, y resulta que no, no le dejaba regresar, entiendes, ahora resulta que sí, está dejando ese orgullo porque no le queda de otra, por eso es que es importante uno quedarse en su altar, uno mantenerse en su altar y, si te he visto no me acuerdo, así, limándote las uñas, esperando acontecimientos, esperando sin esperar, sigue adelante tu vida, sigue haciendo tus cosas, siguen tus prioridades y si a esa persona le toca venir, pues será por justicia divina, porque Dios así lo quiere, porque el universo así lo quiera. Entonces ahora deja su orgullo y regresa, ¿por qué? Porque no sabe cómo olvidarte, eso es todo, pero ¿por qué no sabe cómo olvidarte? Porque quiso hacerlo de una manera o de otra o de varias y no pudo, bien sea uno generalmente cuando quiere olvidar, uno cierra contactos, cierra el teléfono, es más, hasta cambia número de teléfono, cierra las redes, hace contacto cero, y lo peor, lo más grave, eso sí es grave, que se relacione con alguien por el simple hecho de olvidarte. ¿Pudo haber pasado eso? A lo mejor sí, y resulta que fue peor el remedio que la enfermedad. Entonces por eso es que esta persona está queriendo regresar. Ahora, vamos a ver entonces qué nos dicen esta otra canalización con las cartas, a ver qué nos quieren hablar, ¿de acuerdo? Así que pon mucha atención, mi querido pececito rojo, esto es dedicado a ti con muchísimo cariño. Vamos, ¿cuál es el meollo del asunto? Ah no, mira, yo me quito el sombrero. Pero esta persona está bastante clara ya de qué es lo que quiere. Si deja el orgullo y si quiere regresar y si no ha sabido cómo olvidarte y si pudo o quiso olvidarte y no pudo, hizo las mil cosas, se tomó un guarapito de amnesia y no pudo, pero está muy clara esta persona de que realmente sí quiere volver contigo, de que te extraña, de que te ama, de que quiere otra vez una relación contigo. Vamos a estar claros y no vamos a dudar de eso. Ahora, es que definitivamente esto se va a volver a dar, porque una cosa es lo que yo quiera, yo quiero volver, yo quiero mi orgullo, lo voy a dejar, yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero se va a poder dar. Vamos a ver, saquemos cinco cartas. Vamos a ver, aquí hay un sí, aquí hay otro sí, aquí no estoy viendo la persona. Aquí se ve, esto es lo que te dije anteriormente, luchando su mente contra su corazón para olvidarte y no ha podido. Así que te lo digo, sí, esta persona viene de, mira, viene con lo máximo. Mira todas las cartas tan buenas que salieron. Una sola carta salió invertida y las demás salieron muy derechas. Esto me está hablando de un 85, casi 90% de seguridad de que esto se pueda volver a dar. Una persona que sí es cierto, viene con el corazón quizás como cuidándoselo un poco para no volver a tener todo, para no volver a pasar por todo lo que pasó. Quizás también esa persona se sintió un poco golpeada, pero al fin y al cabo aquí está llegando, aquí la estoy viendo, con esta energía del rey de copas. Y se ve que sí, esta persona lo que quiere es, con mucho sentimiento, volver otra vez a la relación. No ha podido olvidarte definitivamente. Está trabajando en mejorar cada vez más, en poder, ¿cómo digo? ¿Cómo es la palabra? Poderte, merecer, esa es la palabra, merecer. Lo que pasa es que a veces hay palabras que yo casi no digo, entonces las voy a decir pero en francés, pero resulta que se me olvida, ¿no? Hay palabras que ya uno no dice, muy poco. Entonces te quiere volver a merecer, quiere otra vez que tú estés orgulloso u orgullosa de esa persona. Y sí, aquí se ve de nuevo en la familia, mi querido y adorado pececito. Entonces yo te voy a decir una cosa, esto no hay duda, aquí no hay pero ni la menor duda de que esta persona quiere dejar definitivamente el orgullo. Quizás a lo mejor se fue brava o se fue con una pataleta o se fue quizás a lo mejor diciendo que ya no volvía o quizás jurando que ya no. O pensando a lo mejor cuando se fue que eras tú quien iba a ir a buscar y cuando vio que pasaba el tiempo y veía que el tiempo pasaba y nada que ver, como que entró, entró en cuenta y se dio cuenta y empezó a comprender y le cayó el 20 de que esta persona si no actúa, se va a quedar como quien dice, vamos a decir así por fuera como la guayabera. Así que no sabe cómo olvidarte, quiso hacer el intento de olvidarte y aquí está la carta que me lo está ratificando. Quería olvidarte y no pudo, trató de, digamos de, estaba peleando su mente contra su corazón y yo diría que aunque aquí no lo veo, pero a lo mejor yo podría decir también que a lo mejor hasta tuvo alguna otra relación para ver si podía olvidar y nanay nanay. Así que ahí te dejo yo con esa lecturita, mi querido y adorado pececito rojo, no sin antes pedirte por favor si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Te quiero mucho, glu glu glu, bye bye.